100 Palabras Terminó la jornada electoral y en Chiapas no hubo sorpresas. Y como se esperaba, ganaron Eduardo Ramírez y Claudia Cheinban para la gobernatura y la presidencia de la República, respectivamente. Ambos de la coalición, sigamos haciendo historia. Afortunadamente, el proceso se llevó a cabo en aceptable paz, a excepción de Chico Muncelo y Totolapa. No así los que eran considerados focos rojos como frontera con Malapa y otros. Ahora, solo falta la tramitación de lo que sigue como es la entrega de documentos respectivos, aunque no se descarta impugnaciones ante los tribunales, pero eso es parte de la normalidad jurídica. En lo que respecta a los dos municipios donde no se llevaron a cabo los comicios, el IEPC tendrá que hacerlo conducente para normalizar la situación. Lo que sí nos queda claro es que a varios partidos no les fue muy bien, que digamos, como el PRD, Movimiento Ciudadano, Fuerza de México, Popular Chiapaneco, principalmente. Lo importante es que las votaciones fueron copiosas con más del 50% de ciudadanos que salieron a votar y por eso ganó Chiapas y ganó México. Las cosas como son.